Como atardece a sola con mi nostalgia Mi mente huele hacia ella y su cuerpo me arrastra Una tarde en el jardín quería que iba a besarla Corrió su mano y sentí como su cuerpo temblaba Que tus alas tenías en esta noche sin calma Como si quisiera oír la primera luna Con ti no habrá primavera mi risa en la mañana Se quedará con el viento el eco de tus palabras Se ha quedado para siempre la soledad de mi alma Solo me queda recuerdo ser en la noche más larga Que a ti te asamaste tanto y no tenerte en mi casa Que a ti te asamaste tanto y no tenerte en mi casa Que a ti te asamaste tanto y no tenerte en mi casa Que a ti te asamaste tanto y no tenerte en mi casa Que a ti te asamaste tanto y no tenerte en mi casa Que a ti asamaste tanto y no tenerte en mi casa Que a ti asamaste tanto y no tenerte en mi casa Que a ti asamaste tanto y no tenerte en mi casa Que a ti asamaste tanto y no tenerte en mi casa Que a ti asamaste tanto y no tenerte en mi casa Que a ti asamaste tanto y no tenerte en mi casa Que a ti asamaste tanto y no tenerte en mi casa